Victoria del Real Madrid en el derbi 1-0 con gol de Katalin Sousa en un partido que nos costó mucho. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al día TV. Victoria en el derbi frente al Atlético de Madrid 1-0 con ese gol en un córner muy bien sacado por Tera Balleira y muy bien rematado por Katalin Sousa en un partido que para nada fue sencillo para el Real Madrid donde en la primera parte nos costó muchísimo organizar, estructurar, combinar. Estuvo muy impreciso el Real Madrid, también el Atlético de Madrid, aunque ninguno de los dos equipos transmitía sensación de poder generar muchas ocasiones. Parecía que el partido se iba a decidir por pequeños detalles, por pequeños grandes errores y porque menos errores al final se iba a llevar el gato al agua, no se iba a llevar el partido. Y al final, si lo analizáis fríamente, ha sido de esa manera. Aunque también cabe decir que en la segunda parte, entre los cambios y la querencia por ganar, el Real Madrid ha estado mucho más en campo del Atlético de Madrid que viceversa. Un Atlético de Madrid que sin luz Mila ha planteado claramente el partido, tanto para Marta Cardona como sobre todo para Jibade, para la nigeriana, para buscar situaciones de uno para uno ante Katalin Sousa y Rocío Galvez, que la mayoría las hemos corregido bastante bien, exceptuando un par de situaciones que sí han sido realmente bastante peligrosas. Pero en el centro del campo hay que decir que hoy el Real Madrid ha tenido problemas para organizar el juego, hemos perdido muchísimos balones. Claudia Zornoza y Toletti han sufrido mucho en la primera mitad. Luego con Teresa Valleira todo eso ha ido mejorando. Caroline Weir no está en su mejor estado de forma, no está en su estado prime. Eso es evidente, aunque sigue siendo una futbolista tremendamente importante y determinante para el Real Madrid. Pero bueno, Toril cambió, metió a Feller en su posición, que es la delantera. Quitó a Ester, que fue de lo peor hoy en el Real Madrid claramente, la futbolista andaluza. Y a tener del Castillo empezó a aparecer más. Olga Carmona como extremo también empezó a tener cierta sensación de ser punzante. Y por ahí el entramado defensivo del Atlético de Madrid empezaba a tener la sensación de que algo de peligro sí que se estaba tramando por parte del Real Madrid. Importante también luego detalles de Maite Oroz, que entró en la progresión de la segunda mitad. Pero como digo, importante Feller de 9. Y el equipo cogió más precisión, cogió más sensación de dominar en el terreno de juego. Y la realidad es que el Real Madrid fue merecedor de la victoria en un partido donde faltó calidad por ambos conjuntos a nivel técnico. Pero creo que por esas ganas de ir a por el gol, creo que el Real Madrid sí que ha sido justo. Y al final esto se trata de competir, chavales. Se trata de ganar. Se trata de, en esos partidos donde no estás bien, sacar los tres puntos en partidos donde juegas frente a uno de los mejores rivales de España en un derbi. Muchos nervios creo que ha habido por parte de los dos equipos. Y muy importante, en una semana tan dura que se espera con Paris Saint-Germain en París. Luego la Real Sociedad. Bueno, además con esta victoria aseguramos mucho más la segunda plaza. Tenemos todavía otro partido pendiente por jugarse en ese sentido. Creo que ahí el Real Madrid, pues, saca ese plus. En esos partidos donde no estás jugando bien, donde no estás teniendo precisión, donde no estás dinámica dentro del terreno de juego. Pues realmente es muy importante todo esto. Pero sí que he visto ese carácter y ese esfuerzo de las chicas. Es decir, una cosa es que no haya visto calidad en el terreno de juego en cuanto a las prestaciones técnicas de las jugadoras de más calidad del Real Madrid. Pero a nivel defensivo he visto mucha implicación. He visto capacidad de presionar en los últimos 20 minutos. Creo que físicamente el Real Madrid ha pasado por encima al Atlético de Madrid, que ha ido perdiendo cada vez más y más balones en un centro del campo que empezaba la sensación de náufrago frente a Maite Oroz, frente a derecha a Balleira, que ha sido muy importante la entrada, sobre todo, de la Gallega. Y por ahí, poco a poco, hemos ido comiendo un poquito la tostada al Atlético de Madrid. Y como digo, justa victoria, aunque sea por 1-0. Y ahora a pensar en otra cosa, a pensar ya en París. Y Toril, que vaya manejando de la mejor manera posible los recursos de fatiga, porque se vienen jornadas muy duras, muy difíciles. Y donde sacar los partidos, aunque sea por la mínima, va a ser súper importante. Este partido anímicamente creo que tiene que venir muy bien a las chicas. Donde veníamos de empatar en un partido muy duro ante uno de los mejores equipos de Europa, como el Chelsea. O sea, sacar, si sumamos de los seis puntos, Chelsea-Atlético-Madrid, sacar cuatro de los seis puntos, creo que es una muy buena noticia para el Real Madrid. Toca corregir, toca mejorar. A nivel táctico, posicional, en la primera parte del equipo ha estado realmente plano. Ha estado muy desacertado en los pases. Creo que ha sido uno de los partidos donde más pases hemos perdido. También hay que tener en cuenta al rival que tienes enfrente, que es un rival de enjundia dentro de lo que es, obviamente, nivel nacional. De los más difíciles que te puede visitar el Alfredo Di Stefano. O sea, que hay que ponerlo todo en el contexto también de la exigencia que tienes del rival enfrente. Pero bueno, quiero quedarme con lo positivo cuando se gana, cuando vienes de un esfuerzo importante, cuando futbolísticamente no atravesas por tu mejor momento sacar ese plus, esa energía. Me ha gustado físicamente el equipo, repito, los últimos 20 minutos. Y aunque hayamos hecho una discreta primera parte, el equipo ha ido de menos a más. Toril sabe por dónde había que atenazar el partido. Y las jugadoras que no estaban dando ese plus al equipo, creo que eran claramente Ester González y Claudia Zornoza. Creo que por ahí los cambios han estado bien. Yo sigo esperando muchísimo de las dos porque son dos jugadoras importantes, tanto Ester como Claudia. Eso es de pero grullo, no hace falta decirlo. Pero está claro que hoy no estaban bien sobre el terreno de juego y eran claramente el cambio que tenía que llevar Toril en el campo. Así que nada chicos, me gustaría vuestro comentario. A mí me ha gustado mucho que también el gol haya llegado desde una estrategia. Hay trabajo de Toril por detrás, como siempre hemos dicho. Las estrategias te pueden dar puntos cuando el fútbol no brilla, cuando los pasen, los regates no pasan por su mejor momento. Cuando gente como Atenea del Castillo, aunque te deje detalles, no tiene esa determinación del principio de temporada, pues sacar en la estrategia, en los cornes, desde la envergadura de Cátel en Sousa. Creo que son buenas noticias para el Real Madrid y sacar esos partidos cuenta y mucho dentro de una temporada tan larga. Así que nada, ¿qué os ha parecido el partido del Real Madrid? ¿Os ha parecido mejor como a mí el Real Madrid con respecto al Atlético de Madrid? Sobre todo en los 25 últimos minutos creo que el Madrid ha sido mejor, evidentemente mejor, que el Atlético de Madrid, que creo que se le ha hecho el partido un poco largo. Tampoco Óscar con los cambios ha encontrado la gasolina necesaria. Y por ahí también en el duelo de técnicos Toril ha estado por encima del técnico rojiblanco. Así que muy bien, en ese aspecto realmente bien, en lo futbolístico aún trabajo por hacer, pero hemos ganado. Dejadme vuestra opinión, nos llevamos el derbi y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Gracias. 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 Gracias.